¿Cómo se boxeaba? A apoyar, a decirme que diera clases a los compañeros, que les enseñara un poco del deporte de boxe, y les empecé a dar clases a todo el personal administrativo, de ahí vieron que destacaba dentro de todos los compañeros por practicar el boxe, ser más entusiasta en las cosas, ser más movido, y pues decidieron buscar la manera de que me pudieran apoyar para yo seguir boxeando. Fue alrededor de la edad de 14 años aproximadamente, empecé a practicarlo, pues vengo de una descendencia de buenos boxeadores también, me empezó a llamar la atención por la disciplina que conlleva este deporte, pues yo veía también en la tele los grandes boxeadores, las peleas, me empezó a llamar mucho la atención, y principalmente pues por tener un deporte, no desviar la mentalidad de uno a otro lado, como el querer nada más vagar, andar haciendo cosas que no. En mi caso fue el ejemplo, en ese caso fue de mi padre, que él también fue un elemento de esta secretaría, el cual ya está jubilado, pero yo veía a su actuar uniformado, con su arma, como que le empieza a llamar la atención a todo niño, y fue así como decidí, yo decidí ser policía, seguir los pasos de mi papá, y pues hacer un buen trabajo. En la mañana es correr, entrenar, una buena alimentación, y luego ya en la tarde, pues mi labor como policía, lo normal, remisiones ante el juzgado cívico, atender a la gente, ayudar a la ciudadanía, y pues aquí me encuentro entrenando y complementando mi trabajo. Pues el ser policía, tienes que controlar mucho tus instintos, ¿no? Ahora en día sabemos que la policía no es querida por mucha ciudadanía, entonces el boxeo conlleva una disciplina de respeto, ¿no? De no ser agresivo, controlarte, y eso te ayuda mucho durante tu trabajo, durante las jornadas de trabajo, ¿no? Llegas con mucho mejor ánimo, ¿no? De poder tolerar a la gente, atenderla de buena manera, buscarle siempre el modo bueno, ante cualquier circunstancia, y darle solución. Pues para mí es algo muy, muy padre, la verdad, porque el tiempo que estuve elaborando como tal operativo, pues era muy satisfactorio para mí, porque conocí muchas cosas. Aprendí a sobrellevar a la gente, tanto en cuestiones problemáticas, como poderlos ayudar en algunas dudas, en cuestión de seguridad también, y pues jamás dejé el boxeo, siempre estuve combinando ambas partes. Pues los valores de la policía es fundamentalmente ayudar a la ciudadanía ante cualquier circunstancia. Bien sabemos que no quieren al policía, ¿no? Bien dicen que el policía es malo, es esto, pero el primero que vas a recurrir cuando tienes algún problema o alguna situación de relevancia va a ser al policía. Y por más que tú lo critiques, lo insultes o le digas de cosas, su deber de él es atenderte. Aún así tú seas el culpable, debes salvaguardar tu bienestar también. Me veo a futuro en un corto plazo ya debutarme, que me vean, y no, pues sí es boxeador, pero él proviene de la policía auxiliar. La verdad, pues ahorita estoy muy, muy motivado, porque pues encontré el apoyo que quería aquí, pero que muy pronto, en un año, dos años o hasta tres, depende cómo nos vayamos desarrollando en nuestras peleas, pues poder disputar un campeonato del mundo. Y siempre, a donde yo vaya, así, digan, él ya es el campeón del mundo o lo va a disputar, que sepan que yo vengo de aquí, de la policía.